Hola, somos Guilla y Mari, viajeros de tiempo completo que hace más de tres años dejamos la ciudad de Buenos Aires en Argentina para vivir viajando con nuestros dos gatitos. Hace un mes llegamos a Alaska, ingresamos por la frontera de Tok y desde allí comenzamos a descubrir la zona sur de este estado. Y después de despedir a grandes amigos con los que compartimos muchísimo por Alaska, estábamos preparados para descubrir mucho más de este gran destino. Amigos, buenos días, día 1194 de viaje. Si no nos conocen somos Guille, Mari, somos los chicos de la ruta, salimos desde Argentina, hicimos más de 80.000 kilómetros por todo el continente americano y hoy estamos en Alaska. Ya vinimos de vivir varias experiencias, dejamos amigos atrás, estuvimos de despedidas, pero ahora estamos listos para seguir el camino. ¿E ir hacia dónde? No sé bien dónde vamos, no tengo que llamar el lugar, pero el camino está buenísimo. Nos estamos yendo a Talquitna, ese va a ser nuestro próximo destino, es por lo menos lo que aspiramos que sea nuestra próxima parada por un camino, como dice Guille, que aparentemente va a estar buenísimo. Buenísimo, de esos caminos de ripio que nos gustan, así que nos preparamos para salir ya. Y este camino de ripio, amigos, no se va a hacer solo, lo vamos a hacer con los amigos de Hakuna Matata, Caro y Santi, que están ahí en su casita. No necesitan presentación, ya los deben conocer, si no, los buscan Hakuna Matata por el mundo y los pueden seguir también. Que linda ruta esta y cuántos lugares para parar, ¿no? Vemos a cada rato como rinconcitos donde uno se podría meter. Pero aparte los rinconcitos son al lado del río, la verdad que espectacular. Aparte está todo florecido, ves que está todo de color. Todo verde, flor, con florcitas, es alucinante. Sí, porque además este camino, que es un camino interno en realidad que corta de medio de Palmer a Willow, que va a ser el próximo pueblo al que vamos a llegar. Sí, o sea, porque Talquitna queda de camino a Willow, ¿no? No, al revés. Al revés, Willow queda de camino a Talquitna. Y es un camino de ripio, un ripio que está re bien, porque la verdad que... Ojalá todos los ripios de nuestra historia viajera hubiesen sido así. Pero bueno, como no es un camino demasiado transitado, tiene un montón de lugarcitos re lindos para... Y capaz que algún animalito también nos podemos cruzar por acá, no estaría de más. Ojalá, porque al ser tan poco transitado, yo calculo que los animales se deben animar un poco más a salir, ¿no? O sea, no nos ofendemos si aparece un mus, si de repente quiere aparecer un osito. No sabemos qué tanto salmón corre por estas aguas y eso nos da dudas de que haya osos acá. Pero un mus no se le niega a nadie. Un mus no se le niega a nadie. Y hubo una paradita técnica, los chicos para almorzar. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Porque veo ahí algo conectado. Porque estamos teniendo un problema con la... No, problema no. O sea, la vida útil de nuestros dogmáticos llegó casi a su fin. Los neumáticos recién nos llegan dentro de un par de semanas porque el rodado y todo lo demás que pedimos no estaba acá en Alaska. Así que, mientras tanto, estamos... Bueno, pero pará, contá desde cuándo tenemos estos neumáticos. Tenemos los de atrás, desde Ushuaia. O sea, tienen 53.000 kilómetros. Claro. Ya sacamos la cuenta recién. Y los de adelante, un poquito más, están desde Chile, o sea que tienen unos kilómetros menos. Pero bueno, cuando cambiemos, cambiemos todos y dejámoslos de adelante de repuesto. O sea que estos neumáticos pisaron tierras de Ushuaia, pisaron tierras de Alaska, tienen un mega récord. Vamos a usar esto que me lo regaló un amigo en Calafate. Cuando estábamos llegando, pues iba con el mismo problema. Llegábamos a Ushuaia con los neumáticos malísimos en Calafate. Y antes me dijo, bueno, si te pasa algo, usa esto. Mirá. Después ya los cambié en Ushuaia. Así que los voy a usar ahora. Wow, mirá lo bueno de conservar algunas cosas, ¿eh? Y acá los amigos de Haku, que nos prestaron este infladorcito, que ya lo sumamos a nuestra lista de cosas que no nos pueden faltar. Sí, yo creo que ya está a esta altura. Y así quedó el neumático. Está un poquito bajo, como verán, pero apto como para seguir. Como ya les contó Guille, están en camino de los nuevos. Y amigos, falta poquito para que el mamotreto tenga patitas nuevas. Estamos llegando al pequeño, pero no por eso menos pintoresco, pueblo de Talquitna. Tiene mucha historia Talquitna. Sí, estamos a 14 millas, tiene mucha historia Talquitna. Supo ser un pueblo que abasteció a toda la movida de la fiebre del oro, acá en la región de Alaska. Porque a pesar de las inclemencias del clima que tiene Alaska, también tuvo su fiebre del oro. Y también muchas personas eligieron venir acá a rescatar el preciado bien. Sí, sí, bueno, lo mismo que pasó el día cuando estuvimos en Hope, que era un pueblo muy chiquito. La misma historia con Talquitna, me parece. Sí, exactamente. Pero además tiene otras particularidades Talquitna. Se las vamos a compartir cuando lleguemos allá. Chicos, miren la cantidad de gente que hay en Talquitna. No podemos creer que un pueblo tan pequeño atraiga a tantas, tantas personas. Pero bueno, este pueblo queda de camino a lo que es el Denali Park, que es uno de los lugares más famosos que tiene Alaska. Muchos visitantes vienen hasta acá y se ve que Talquitna, así como la vemos tan pintoresca, es de gran atractivo porque está lleno. No overnight, over camping, dice. ¿Y qué? ¿De verdad qué pone mi cosa el juego? Ah, mirá, pero este se armó ahí. Acá está para hacer un asado de día, parece, ¿eh? 20 pesitos. Epa. Bueno, no sé si está tan bueno el lugar. Opa. Escúchame, Gris, no te podemos llevar al centro de Talquitna a pasear, pero te voy a contar cuando vuelva una historia que no vas a poder creer de este lugar. Así como lo ves, mirá. Así con esa carita. Pelu, escúchame una cosa, mi amor. Yo sé que estás durmiendo la siesta, pero llegamos a un pueblo que a vos te va a interesar mucho conocer la historia. Así que andá despertándote porque no sé si no vas a ser candidato para algo, ¿eh? Mirá cómo te estoy grabando. Hola, Pelu. Y acá ya estamos recorriendo. Las callecitas de Denali. Estamos en lo que es de Denali, de Talquitna. Pero bueno, desde acá se tiene una vista al Denali muy bonita que justo hoy lo que está nublado no se ve, ¿eh? Una pena realmente, una pena realmente. Pero bueno, estamos empezando a caminar por lo que es el Main Street de acá de Talquitna, de este hermoso pueblo. ¿Y quién puede contar la historia tan particular? Yo creo que se tiene que contar vos. Mientras yo voy mostrando, vos podés contar la historia. Me gusta, me gusta. Resulta, amigos, que aparentemente este lugar ha tenido durante 20 años, ¿escucharon bien? 20 años a un gato como alcalde. O sea... Eso es como, casi te diría... ¿Tenemos que hablar con el alcalde actual? Yo necesito hablar con alguien de Talquitna que me confirme si efectivamente esta historia es real. Porque si es así, yo quiero abrir votación en este mismo momento, postular a Pelu y a Gris como los nuevos alcaldes de esta localidad y que ustedes voten quién debería ser electo alcalde de Talquitna. Mirá lo que son estas raquetas para andar en la nieve. Yo no sé, serán antiguas, ¿no? Se ven bastante como clasiconas. ¿Qué son las bien clasicas? Claro, mirá lo que son esos esquíes de madera. Amigos, imagínense. Ya esquiar es todo un desafío con los esquíes de ahora que tienen mucha tecnología. Imagínense esquiar con estos que son de madera. Increíble. Espectacular. Estas son las cosas de las que te invita Talquitna, ¿no? Sí, tal cual. Dice, bienvenidos a nuestro banco. Siéntense por largo rato y hablen mucho. Y como vemos, hay muchas cosas de los pueblos tradicionales de Alaska. Todas las casas son en madera. Vemos algunos frentes que tienen, bueno, los típicos cuernos de alces de todos los animales que son de acá de la región. Y la verdad es que se respira como un aire muy tradicional. A pesar de que hay mucha gente, hay mucho silencio. Todo el mundo está como tranquilo, disfrutando del paseo. Aparte ayuda un poquito que esté nublado. El día le da también un toque, ¿no? Le da un toque especial. Así que sigamos en este recorrido. Por la mente. Talquitna. No sé si se va a llegar a ver, pero en frente nuestro está paseando una pareja y el señor está de pollera. Me encantó este look tan original que no lo había visto acá en Estados Unidos. Bueno, por ahí es escocés. Me encantó, ojo, un poco fresco, pero a la moda. Pero los escoceses andan en Escocia de polleros. Tal cual. Mirá que hay carteles de bienvenida, pero este es como original. Bienvenidos al hermoso downtown, al hermoso centro de Talquitna. Me encantó. No sé, lo vi en foro, lo vi en fotos y dije, mirá cuando estemos ahí en el cartel de Welcome to Talquitna. Y acá estamos. Mirá. Parece que las cosas de antes duraban más, porque esta cabaña que estamos viendo fue construida en 1934. En 1934, cuando estaba la fiebre del oro, cuando todavía Alaska no era parte de Estados Unidos, sino que era territorio ruso. Qué increíble, ¿no? Pensar que personas de todo el mundo venían acá, porque después de la Primera Guerra Mundial, muchos se exiliaron de sus países, empezaron a buscar refugios a dónde ir, oportunidades, y Alaska se convertía en una opción. Y mucha gente que venía de Europa, bueno, de un montón de otros lugares de la Tierra, eligió Alaska para asentarse y hacerse sus dinerillos, porque seguramente no les iba nada mal durante la época de la fiebre de oro. Antes de seguir camino, una fe de ratas. En realidad, Alaska sí ya pertenecía a Estados Unidos, porque en el año 1867, Rusia le vendió este territorio, pero lo que todavía no era Alaska, era Estado de Estados Unidos, o sea, formaba parte de su territorio, y recién en el año 1959, Estados Unidos lo declaraba como un Estado más de su país. Mari, lo que compraste después me lo podés mostrar. Queremos ver cómo te queda. Todos queremos ver cómo te queda eso. No, no, para no me lo muestres ahora. Cuando lleguemos al motor, me lo muestras. Bueno, pero antes de contarles cuál fue mi debilidad, quiero confirmarles, porque hablamos con una persona que es de acá, de Talquitna, de que efectivamente la historia de que hubo un gato alcalde en este pueblo es verdad. Este pueblo de acá tuvo un gato alcalde por 20 años, y la señora nos dijo, y lamentablemente ya murió, pero todos nos gustaban las decisiones que tomaba el gato. Yo no sabía si nos estaba cargando. Pero bueno, ya que del gatito que fue alcalde ya pase güey, o sea, partió una mejor vida, pelo y gris, ¿por qué no se pueden postular? Ustedes se están preguntando eso, y lo otro que se están preguntando, ¿ahora quién es alcalde? ¿Un oso? ¿Un buey? ¿Un muso? Es que yo te digo la verdad, a mí me parece que por el tamaño que tiene este pueblo, ni siquiera tenía un alcalde formal, y lo del gatito era una especie así de guía. Se armó ahí como un mito. Se armó como una historia, un mito, pero nos pareció muy gracioso, muy acorde a nosotros, porque bueno, pelo y gris viajan con nosotros ya desde el comienzo del viaje. Ahora, si estuviese acá nuestra amiga Fernanda de Americano, se preguntaría, ¿y cómo lo hacía el gato para comunicar las decisiones? Miau, 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 miau. Vieron que los gatos, el maullido lo usan para comunicarse con los humanos, así que... Bueno, pero hay que interpretarlo, vamos a ver, qué quilombo, ¿no? Sí, claro, el que tiene gato sabe interpretar el maullido, olvidate. Quedó larga la explicación, amigos, del gatito alcalde, pero bueno, no parece simpático, la verdad que... Sí, la verdad que al margen de eso, queríamos venir al pueblo para conocerlo, porque habíamos leído en un montón de vlogs de viajeros y demás, que era súper pintoresco, y la realidad es que sí, nos pareció súper lindo. Súper lindo, y además, bueno, es un paso obligado si querés ir para el lado del Denali, la verdad que hay mucha gente paseando. Sí, tal cual, pero bueno, lo que no es bueno es para pernoctar con el motorhome, porque hay muchos carteles que dicen que no se puede parar acá, así que lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a ir a la jacuneta, porque los amigos de Jaguna Batata por el Mundo nos invitaron a tomar un cafecito para recuperar la temperatura, y ahí sí, continúa el camino. Toma, mirá. ¡Oh, lo que es ese cafecito! Te dije, Gordi, que valía la pena venir a la jacuneta. Ah, porque aparte, Santi se ha hecho un barista. Miren lo que es el cafecito, lo que huele es la mejor parte. Está recién moridito. Esto es frescura, esto es garantía de sabor. Cada vez que vamos a algún lugar y decimos, ¿por qué no vamos a tomar un cafecito? Terminamos siempre volviendo a nuestra casa. Ya cuando sabés que te sale rico. No hay nada mejor que el calor del hogar, que el calor de la jacuneta, y después de mucho tiempo, amigos, nos estamos tomando un cafecito acá. Es verdad, estoy pensando que ha sido un montón que no... Nos pasa que hemos sido una multitud y... Y siempre la casa del pueblo es el mamotreto. Pero ahora que somos poquitos, podemos venir para acá, amigos. Claro que sí. Y dejamos atrás el peculiar pueblito de Talquitna. Y ahora nos estamos yendo en la ruta. ¿En qué ruta estamos, sabés? No sé, en el número de ruta. Sí, se nunca sabe dónde está. No, pero vamos a preguntar el número de ruta. No tengo ni idea, no lo sé en Argentina. Pero es la salida a la ruta principal, que creo que es la 1. Y ahí vamos a buscar un lugarcito para pasar esta noche. Vamos a buscar un lugarcito para pasar esta noche, pero ¿saben para qué también? Para prender el fueguito y hacernos algo a la parrilla. Porque si hay algo que nos gusta de la van life, amigos, es poder hacer fueguito, con precaución, por supuesto. Pero comernos algo calentito a la parrilla es siempre el mejor plan. Ahora, eso sí, Gris, me parece que tenés una actitud muy perezosa para vos postularte como alcalde de Talquitna. ¿Qué pensás? ¿Cambiarías tu actitud con tal de convertirte en alcalde? ¿Qué, mi amor? No, dijo. Bueno, el camino no está tan bueno, sobre todo allá adelante, que hay como un pequeño lago que no sabemos muy bien qué ondina. ¿Qué decís, Guillermo? ¿Vas a ir a explorar? Sí, voy a ir a ver, porque ya veo que no pasamos por ahí. No, capaz que puedan explorar los amigos. ¿Viste? Escuchame. Dale. Carolina, te estoy grabando haciéndole bullying al mamotreto, ¿eh? Pero, ¿por qué no pasa aquí por ti para que hace burla en la agenda? No, ya le vine diciendo ya. Yo no puedo creer el ruido que hace nuestra camioneta. Tremendo. Los chicos nos están haciendo burla, que nosotros también hacemos burla, de nuestra propia camioneta, porque, ¿qué es lo que hace? ¿Niqui, niqui? Un elástico. Un elástico, que está sin lubricar y hace ñiqui, ñiqui, ñiqui. Bueno, vamos a ver qué suerte corre la jacuneta. Y qué suerte corremos nosotros después. Bueno, ahí los chicos de Haku van a ver qué onda el camino, porque... ¿Le damos para adelante? No, Dios, ha dicho que sí. Ah, perdón. Eso no habíamos escuchado. Pero, sorditos. Bueno, se ve que no les habíamos entendido a los chicos que nos dieron el OK para avanzar. Así que, mamotretus, avanti nomás. Vamos. 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 ¡Los dos mamotretos! ¡Haremos niqui niqui pero llegamos! Claro que sí. Espectacular. ¿Yo que los cinco? Ese es el mamotretos. El mamotretos tiene aguante. Hace rato no agarraba un caminito así. Hermoso. Ya ordenamos la casita. Ya está puesta la carne en la parrilla. Pero vamos a lo importante. Pero la gente quiere ver cuál fue tu adquisición. ¡Ay, miren amigos! ¿No es lo más tierno que vieron en el último tiempo? Es un clásico animalito de acá, de Alaska, que ahora no me puedo acordar cómo se llama. Bueno, pero... Pero que es típica ver la escena de ellos así llevando acá arriba a su bebito. Y flotan así panca para arriba. ¡Ay, es lo más tierno que hay! Y ahora van a hacer mis nuevas pantuflas para dentro del motor. Y Guille no se quiere quedar atrás, pero no se le animó a estas. No, no. ¿Cuáles estás buscando vos? Estoy buscando una que son pata de oso. Ah, sí, de macho. Claro. Porque está bueno para andar acá. Nos sacamos el zapato cuando entramos y nos ponemos esa. Está bueno. Van a ser... Esa sí que ahí sí... Olvidate. ¡Ah, aguante! Así, dos patas de oso. ¿Y cómo viene esto? Soy de colaborador, porque Santi es hoy el asador. Pero hicimos ahí un pollito, un poquito de unas costillitas de cerdo. Mirá lo que es la pinta de esa carnecita. Y acá abajo tenemos unos morrones con... Y un portugero con... ¡Uy, espectacular! Lo bueno, amigos, es que acá en Alaska se consigue muy buen cerdo y a buen precio. Porque la carne vacuna es bastante prohibitiva. El cerdo anda bien. El cerdo anda bien. Y esa costillita con ajito... ¡Por Dios! Una fecha de acuerdo. ¡Suscríbete al video! Nos dejan sus comentarios y, por supuesto, se suscriben al canal para seguir haciendo crecer esta hermosa comunidad viajera. ¡Nos vemos en el próximo destino! ¡Nos vemos en el próximo destino! ¡Gracias!